Así suena el DJ Lazo ¿Te has pensado? ¿Acaso no te quiero traer? ¿Te quiero, te quiero, te quiero? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Se me fue sin un adiós, ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería, este mundo se marchó Se llevó sus melodías, ya no me arrolló su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré, no sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti Así suenan las mezclas de DJ Lazo No quisiste contar conmigo para nada Tanto buscarte para que si te escondías Si te negabas porque después me buscabas Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida Al comprender que para todo te negabas A qué volver con las disculpas que decías Por eso buscó tu amor Que hiciera lo que tú no hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero hablar Me gusta hacer el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más DJ Lazo ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño Y cuando te miro pasar me da tristeza Tú eres la misma de la que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar Al verte así Tú fuiste todo para mí Pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor No hay nada más que hablar Mi vida entera te la di Y no la supiste apreciar Que si no hay nada en mi corazón Que vienes a buscar No hay nada en mi corazón Pero también no hay nada en mi corazón Gracias.